Ya, en otro paso. Tenía tantos clientes, quizás había vendido más vestidos que todos los demás años juntos, pero ya ve que están todos en el almacén esperando a que se los lleven. En las floristerías italianas atrás quedaron los 5.000 millones de euros facturados, muchos gracias a las 196.000 bodas celebradas en 2018. Todo sin olvidar ni a las pequeñas y medianas empresas que fabrican complementos, ni a los fotógrafos profesionales. En términos cuantitativos, normalmente en una región como la nuestra hablamos de 90, 95 o 100 vestidos en una temporada, unas pérdidas enormes. Muchas parejas mantendrán la ilusión, otras, sin embargo, no dispondrán de los mismos recursos económicos que antes de la pandemia para organizar el mejor día de sus vidas.